Música Posué capítulo 6 verso número 20 Josué capítulo 6 verso número 20 Josué capítulo 6 verso número 20 Pero tenga dígame en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Entonces el pueblo gritó, vea conmigo, gritó Y los sacerdotes tocaron las bocinas Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina Gritó con gran vocerio Y el muro se derrumbó El pueblo subió y luego Perdón, el pueblo subió luego a la ciudad Cada uno derecho, perdón Cada uno derecho hacia delante de él Y la tomaron Vea conmigo, la tomaron Proverbios capítulo 6 verso 6 Proverbios capítulo 6 ¿Cuántos saben que Dios hace milagros? Proverbios capítulo 6 y el verso número 6 En el nombre de Jesús Ve a la hormiga, oh perezoso Mira sus caminos Y sé sabio La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor Preparen el verano su comida Y recogen el tiempo de la siega su mantenimiento Tome asiento unos minutos Ve a la hormiga, oh perezoso Y mira sus caminos Y sé Y sé Sabio Uno de los términos que se le otorga a la palabra conquista En el hebreo moderno es la palabra barakash Hablando de lo que es el prototipo o la etimología De arrebatar por posesión, por implicación o explicación Haciéndose dueño de una propiedad o de una cosa La gente cuando se le habla de conquista A veces no sabe interpretar lo que Dios le está dejando saber Dios trata con el pueblo de Israel Le da una palabra a Moisés Pero Moisés en un momento dado Recibe una palabra de parte de Dios Y Dios le dice donde quiera que tú vayas Yo iré contigo ¿Qué le dice Dios a Moisés? Donde quiera que tú vayas Yo iré contigo Nadie te podrá hacer frente Pero sucede Que cuando Dios le da la palabra a Moisés Para sacar al pueblo de Israel de Egipto A Moisés Algunas personas le otorgan Que no conquistó la tierra prometida Porque golpeó una peña La cual simbolizaba O tipifica a Cristo Amén Pero una de las cosas Que me llama la atención Es que Moisés Toma y se va A un desierto Hay desiertos A donde Dios te lleva Pero hay desiertos A donde tú llevas a Dios Hello Y alguien motive Para decir eso Esta palabra Ahora gente como asustada Hoy aquí Escúchame bien O sea Hay desiertos A los cuales Tú llevas a Dios Y hay desiertos A los cuales Dios Te lleva Si Dios le dijo a Moisés Donde quiera que tú vayas Yo iré con Contigo Mas Moisés viene Se mete en un desierto Por 40 años Y por 40 años Dios se queda Con él en el desierto La palabra fue Que donde quiera Que él vaya Dios iría con quien Entonces Lo que Dios le está diciendo A Moisés En lo siguiente Moisés El diseño Del camino Que tú llevas Debes de cambiarlo Dios iría conmigo Debo de cambiarlo Debo de cambiarlo Y usted mira Pastor ¿Por qué yo tengo Que cambiar el diseño De la forma En la cual yo estoy actuando? Porque hay un momento En tu vida Donde tú tienes que reconocer Que ya tú no oras Para que Dios Te abra la puerta No sé si alguien Me puede interpretar O sea Ya yo no oro Para que Dios Me abra la puerta Yo entro por la puerta Y Dios entra conmigo A ver si alguien Me asimila O sea Hay momentos de orar Pero hay momentos De actuar Cuando Dios te dice Donde quiera que tú vayas Yo iré contigo Dios te está diciendo Tú no tienes que esperar Que yo te lleve a un lugar Para que yo llegue Tú entras al lugar Y yo entro contigo No sé si los músicos Me pueden acompañar ¿Quién está en la batería? Por favor Y me llama la atención Que es la palabra Que Dios le da Más Este hombre dura 40 años En el desierto Y por 40 años Le llega la comida Y le crece la ropa 40 años En el desierto Por 40 años Le llega la comida Y le crece la ropa Óyame bien Mira la diferencia Con Moisés Columna de nube Y columna de fuego De día Columna de nube Moisés se movía Se movió una columna De día De noche Columna de fuego Moisés se movía Y se movió una columna De fuego con Moisés Cuando Moisés Le dio la gana De salir de Egipto Entonces Dios Le dijo Vámonos No sé Si alguien Me entiende O sea Hay gente Que está Estancada En lugares Y viviendo Por situaciones Porque ellos Quieren vivir ahí No porque Dios Lo mandó a vivir ahí O sea Hay personas Que se ha hecho Dueño De una situación A la cual Dios No lo ha enviado A que la estén viviendo Sino que ellos Dieron Yo me sujeto A esta situación Y voy a vivir Bajo esta situación Cuando ya Dios Le dijo Lo que tú Decidas hacer Yo te voy a respaldar Donde tú quieras estar Yo voy a estar Donde tú actúes Yo actúo Donde tú caminas Yo camino Yo camino Donde tú corras Yo corro Alguien Señor Él entra Y Dios Entra A Dios Le habla A Josué Que estuvo Al lado De Moisés Y en el capítulo Uno En el verso Número cinco En adelante Usted encuentra Que Dios Le dice Nadie Te podrás Enfrente En los días De tu vida Así como anduve Como hoy Estaré contigo Y donde quiera Que tú vayas Yo iré contigo Lo que pasó Fue que la generación Pasada Le tomó Cuarenta años Ver algo Que a un hombre Le tomó un día No, no, no sé Si alguien me entiende Quizás muchos De ustedes dirán Guau Al pastor Miguel Rullón Le tocó Le tocó Catorce años Para ver un milagro Manifestarse Le tocó Doce Trece años Para ver a Dios Usándolo en profecía En el dos de ciencia Llenando auditorio Viendo estadio Yo te tengo Una mejor noticia Hay procesos Que yo viví Que tú no vas A tener que vivirlo Porque lo que a mí Me tomó Catorce años A ti te tomará Días Te tomará Hora Te tomará Minutos Te tomará Segundos Hoy yo vengo A ver la gente Conquistadora Gente que se empoderan De una palabra Que Dios le dio Alguien Dígame No sé No sé si alguien Me entiende Te vine a decir Que el proceso Que yo viví En el desierto Tú no lo vas a vivir No sé si alguien Me entiende Pastor ¿Qué usted está haciendo? Lo que yo estoy haciendo Es lo siguiente Yo no voy a hacer Con ustedes Lo que Moisés hizo Con el pueblo de Israel Y lo que le hizo A Josué y a Caleb Yo te voy a dar La llave Para que tú abras La puerta Te doy una palabra Para que corras Te doy una palabra Para que actúes Te digo Dios lo dijo Tú lo crees Él lo hace Alguien dígame A esta generación Que estoy hablando A una generación Empoderada Escúcheme Tú actúas Yo actúo Tú caminas Yo camino Pastor Yo no tengo papeles Pastor Dios que no califico Para ser residente Para ser ciudadano Me quieren deportar Estoy enfermo Agarra Comienza a escribir ¿Qué tengo que escribir? Soy ciudadano americano Tengo residencia Tengo visa Tengo casa Tengo trabajo Tengo un nuevo empleo Tengo una empresa Declara y actúe Alguien dígame Oye bien Con Moisés Se movió una nube A Josué le dijeron Donde tú vayas Yo voy a ir Josué Caminaba Dios caminaba Josué corría Dios corría Lo que pasa Es que hay gente Que tiene una mala Formación Bíblicamente Es que yo tengo que orar Y esperar que Dios haga Y que Dios me confirme Para que tú quieres Que Dios te confirme Lo que ayer te dijo No sé si alguien me entiende No sé si alguien me entiende Para que tú quieres Que Dios te confirme Lo que ya tú sabes Que Dios te dijo Que Él va a hacer Que tú sabes Que fue Dios Que te lo dijo No sé si alguien me entiende Aquí todavía En pocas palabras Pastor O sea que si Dios me dijo a mí Que yo iba a ser Una persona de bien Ya yo tengo que actuar Como una persona de bien No sé si alguien me entiende En pocas palabras Si Dios me dijo a mí Que mis hijos van a predicar Ya yo tengo que actuar Como que en mi casa Yo tengo apóstoles Tengo pastores Tengo evangelistas Tengo profetas Tengo maestros Tengo servistas Cóprale el micrófono Cóprale el piano Cóprale el civil Y declara Que tu casa y tú Servirán A Dios Dile a alguien Cambio de mentalidad Dile cambio de mentalidad Lo que nuestra generación Necesita Es una reforma bíblica Para toda la que usted Le llame una reforma bíblica A gente que actúe Basado al propósito Del nombre que ya Dios le dio En el reino de los cielos Cuando tú mires tu nombre Busca el significado En hebreo En griego En arameo Y ni yo soy Lo que mi nombre dice Que yo soy No lo que la tierra dice Que yo soy Yo soy Lo que Dios dijo Que yo soy En el reino de los cielos En el reino de los cielos Usted no ve que los judíos Para ponerle un nombre a un hijo Buscan un mentor Y cuando estudian numerología Hebreica Según las raíces hebreas Basado al nombre Que le van a poner al niño Ese será su destino Por eso fue que a Javes Le pusieron ese nombre Pero Javes dijo Yo me voy a cambiar el nombre Si a mí me pusieron dolor Y tristeza Yo me voy a encargar Y le voy a decir adiós Si me dieras bendición Si me dieras bendición Quizás tu padre o tu madre Te vendieron a Anaísa O a Santa Marta Te vendieron a los demonios Pero cuando viniste a Cristo Me dijiste Me cambiaron el nombre Poder es poder Victoria es victoria Gloria es a Dios mío Gloria es gloria En el reino de los cielos Siento la unción de Dios Le amo de iglesia De conquista De la Bolivia Si me despoderaba Alguien dígame Mira Me digo Donde quiera que tú vayas Yo iré contigo Wow El pueblo de Dios Diga siete vueltas Siete vueltas Pero hasta que no actuaron No se cañeron los muros O sea Las bendiciones del reino Son para gente forzada Son para gente Indetenibles Personas como tú Que no conocen oposiciones Pastor como no Yo no conozco oposiciones ¿Por qué tú no conoces oposiciones? Porque tú dejaste de pedirle permiso al diablo Para arrebatar lo que es tuyo No sé si alguien me entiende Eso dije Que pobre diablo Que por favor Que no Muévete O te paso por encima Pero nadie me entiende La palabra que Dios me dio Yo la voy a ver Alguien diga Yo lo creo A esta generación En la que le estoy hablando A una generación Que no conoce límites Que no conoce fronteras Que le dice Yo sé que la ley de la tierra Fue establecida por Dios Pero antes de que la ley de la tierra Se cumpliera Ya declararon un destino profético Para mí Y el destino profético De Dios para mi vida Va primero que cualquier establecimiento Decreto Dado por los hombres El cumplimiento de la palabra Se va a cumplir Por arriba de lo que sea Escúcheme Es ahí Donde mucha gente Fracasa Porque no han creído En lo que Dios ha dicho de ellos La gente de conquista Gente que da vuelta Pero también grita Hay un tiempo de callar Hay un tiempo de orar Pero hay un tiempo de actuar Conoces a alguien Me entiende Y esta palabra va para gente Que tiene planes y metas En la vida Baby Si tú estás sentado Esperando que te llegue El rubio oscuro Con los ojos azules Con el maletín Lleno de dólares Para obtener lo que tú quieres Te equivocaste Dios no te dijo Que depende de tu finanza Ni de tu crédito Ni de tu trabajo Para cumplir las palabras Que Él te dio Él tan solamente te dijo Si tú crees Lo que yo te doy Con fe Y paciencia Esa perseverancia Va a alcanzar Lo que yo te prometí La gente de fe No depende de un sistema La gente de fe No depende de un gobierno La gente de fe Depende de toda palabra Que sale de la boca De Dios Mira lo que le dice El proverbista le dice Oh perezoso No ves a la hormiga Que trabaja sin capitán Ni gobernador Y cuando usted ve eso Y usted estudia Y se da cuenta Usted ve que la hormiga Cuando van caminando Chocan una con otra Pero usted no se ha dado cuenta De eso Es un mensaje Que se están emitiendo Se están diciendo Que hay mal trabajo Por hacer No sé si alguien me entiende No sé si alguien me entiende Por eso Es que yo me estoy dando cuenta Que hay gente Que está chocando En la puerta De la iglesia Ay Dios mío Que están diciendo Hemos trabajado Por tres años En este lugar Pero hay mal trabajo Por hacer Hay un lugar más grande Hay un territorio Que conquistar Tenemos que avanzar Tenemos que trabajar No nos podemos quedar Tranquilos Cuando hay una palabra De un vestido Que nos empare Hay que avanzar Y eso Yo me encantaré Usted se pone a dar cuenta De eso Y usted busca Escurriña la Biblia Los hombres de conquista Y mujeres de conquista En la iglesia Fueron gente Perseverantes Pero con un vestido Esclarecido Por parte de Dios Gente que no se conformaron Con cuatro paredes Gente que no se conformaron Con lo que el sistema Le estaba diciendo Delante de sus ojos Fueron personas Que creyeron Sin ver Sin haber visto Creyeron Sin haber visto Pero aventurados Los que somos así Que creemos En lo que Dios Ha dicho de nosotros Sin haber visto Lo que ya Dios Dijo que iba a hacer Con nosotros Ya lo creemos Por eso es que Dios Levanta una generación Sedienta Por su presencia Que le interesa Más la salvación De las almas Que el que dirán De los hombres Hello Gente usa Dios usa Gente descalificada Por una sociedad Para ponerlo A sentarse A comer Con reyes Y gobernantes Eso hace Dios Escúcheme Y eso va a ser Dios contigo Eso va a ser Dios Con tu familia Eso va a ser Dios Con tus hijos Eso va a ser Dios Con tu matrimonio Eso va a ser Dios Con tu empresa Con tu vida Dios te va a cambiar La calidad de vida Que estás viviendo Baby Si te sientes Que estás viviendo En un tiempo de derrota Ese tiempo Que estás viviendo En este momento De escasez Es el fundamento Que Dios va a usar Para el testimonio De abundancia Que darás El día de mañana Alguien Dígame Gente que cree En una palabra Gente que dice Cuando todos Me dijeron Que no Dios estuvo presente Gente que ha sido Capaz De ver Más allá De lo que Sus ojos Terrenales Le permiten ver Personas Que han sido Capaz De creerle A Dios Y avanzar De continuar Que han dicho No puedo Detenerme Por una circunstancia Que yo Esté atravesando Porque yo Tengo una palabra La porto Porque Dios Me la dio El perezoso No alcanza Nada El que se siente Esperar Que venga Un ángel Y le dé Y le dé Todo No alcanza Nada Usted Busca En la Biblia Todos los Hombres Que Dios Levantó Fueron Gente de Trabajo Gente esforzada Gente valiente Gente que con Poco Muchos Dieron Vamos a conquistar Una ciudad Vamos a conquistar Un territorio Y le voy a decir Más Déme decirle algo Usted tiene que Cambiar ciertas Actitudes La primera es Que cuando Dios Lo llama Un conquistador Usted no está Por conquistar Una ciudad Es lo primero Porque una ciudad La conquista De un alcalde No me entendieron Un mayor Un alcalde Conquista una ciudad Se ganan los votos Pero los confines De la tierra Solamente se lo ganan Los herederos del reino Y Dios te llamó Para entregarte A los confines De la tierra No un día De bendición Sino días De abundancia Para eso Te llamó Dios Dios te escogió Para ver más milagros Que lo mismo Que Jesús hizo Como si Dios Te escogió Para que tú veas Más milagros Y más señales Que lo mismo Que el propio Jesús hizo Porque el mismo Dio que haríamos Cosas mayores Que él Que era Que él hizo Hello Y el hombre Y la mujer De Dios Tiene que tener Esa identidad Tiene que reconocer Que lo que Dios Le ha puesto En las manos Es una bendición Que le fue otorgada Por el reino De los cielos Para cambiar Cosas Cuando Dios Te da una palabra Te da una llave Para abrir dimensiones Tú no te das cuenta Que en tu momento De enfermedad Cuando todo Te está yendo A mamar Dios viene Y te dice Yo haré el milagro A mi tiempo Como así A mi tiempo Como en tiempo Bueno como es en tiempo Lo pero en Cairo Como es en Cairo El tiempo Habita en él Él no habita En el tiempo Como así Que el tiempo Habita en él Él no habita En el tiempo En pocas palabras A Dios le da lo mismo Cambiarte Mil años de tragedia En un solo día Mil años de disilusiones En un solo día Dios te lo cambia Por eso es que Él te da una palabra Ahora es tu responsabilidad Si la acelera O la estanca De quien es la responsabilidad Mía o de Dios Ya él me dio la palabra Ahora quien tiene que actuar Dios o yo Yo hago mi parte Porque ya Dios hizo la suya O sea cuando Dios te dice Yo tengo esto para ti Voy a hacer esto contigo Ya Dios lo hizo Ahora es tu decisión Ver en qué tiempo Se va a cumplir Tú le cumple a Dios Con su principio Y Dios te establece Y te entrega Lo que ya te declaró Porque el hoy de Dios No como el mañana De los hombres Y usted vive En el hoy de Dios No en el mañana De los hombres Siempre que Dios Te da una palabra Tienen que tomarla Muy serio Creerla Vivirla Como si ese fuese Tu último momento Confiar En que lo que Dios Te dijo Se va a cumplir Creer Que ya está Establecido Por Dios Usted tiene que Trabajar Fuertemente Para cuando Llegue el día Ya usted tenga Sus alimentos Para que en el momento De la escasella Usted tenga Con que sostenerse ¿Sabe a qué se refiere Eso? Avanzar En la búsqueda Espiritual Para cuando Te llegue El momento De la prueba Que tú sientas Que no puedas Orar Ya tiene un fundamento Donde tú Oraste Para librarte Del día Que te llegó Usted no se da cuenta Que en un momento Dado Cuando se levantaron Contra el pueblo De Israel Josafat Mandó a buscar Hasta los niños Para orar Y ayunar No Usted no se da cuenta Que los hombres Y mujeres De Dios Siempre trataron De tener Un fundamento En la palabra Que Dios Le dio Y buscaron A Dios Intensamente Para cuando Le llegara El día De la crisis Tener un sustento Para poder Seguir adelante Usted no se da cuenta De eso Eso es lo que Dios quiere Que la iglesia Entienda Yo le decía En estos días Al Pastor Leine El Pastor Leine La llave Para ser bendecidos Siempre está De nuestras manos Él me preguntaba Pastor ¿Cómo usted hace Para escuchar La voz de Dios Como Dios Le habla? ¿Cómo puede definirla? Yo le dije Sencillo Que mi confianza En el Señor Todo eso Solo eso Mi confianza En Dios Lloré Yo ayuné Yo me preparo Antes que me llegue El momento Del escenario Espiritualmente Le dije Si no puedes Ayunar Como quieres Ayunar Entonces Dedícale tiempo A la oración Pero calidad De tiempo Calidad Bueno creo Con Carlos Hablaba eso Hace poco Como una semana o dos Donde me hablamos Y le decíamos Escúchame bien Si no puedes Ayunar Por causa De tu trabajo Pues levántate Y ora Ora La oración Del justo Lo puede todo La oración Del justo Cambia las cosas La transforma Le da vida Le da edificación Eso hace La oración Del justo Cuando ya Tu sientas Que no puedes Más Con una situación Ora Cuando todo Te venga difícil Hay una palabra De conquista Pero tienes Que orar También tienes Que actuar Hay un tiempo Hay un tiempo De guardar El silencio Pero hay un tiempo De gritar El tiempo De gritar Tiene que saber Cuando lo vas a hacer Y en que momento Lo vas a hacer Cuando los sacerdotes Se prepararon El pueblo gritó Y los humulos Se cayeron Note esto El hombre El hombre de conquista Desde el vientre De su madre Sabe cuando gritar Mira Eso hace La gente de conquista Sabe cuando gritar Usted no se da cuenta Moisés Moisés nace Hay una amenaza Para su vida Para su familia Para su generación Para los niños De su edad Y con tres meses En su casa Guardado No gritó Ya conmigo No gritó Algunos me preguntarán ¿Por qué no gritó? ¿Cómo la madre Sabía que él tenía Tres meses Y que no podía gritar Para cómo la madre Se daba cuenta Que él necesitaba comida En tres meses Sin gritar Algunos erudictos Bíblicos Piensan en su pensamiento Consideran ello Comentarista Que en Egipcio Tenían unos hombres Que eran capaces De discernir Y diferenciar Entre el grito De un niño Y de una niña Y que por lo tanto El niño dura Tres meses Sin gritar ¿Qué hubiese pasado Si él grita? Lo matan Esos dos capítulos Dos en adelante Le quitan la vida Entonces usted Tiene que saber Cuando gritar Usted tiene que saber A quién usted Le declara su problema ¿Sabe cuándo El niño gritó? Cuando se vio Frente A las manos De la hija Del hombre Que lo mandó A matar Allí grita Y cuando Él gritó Ella dijo Ey me parece Que de los hebreos Traérmelo Conservármelo Conservarle la vida No lo maten Pero si él Hubiese gritado En medio de los soldados Le quitan la vida Él gritó Cuando vio La solución De su problema Usted tiene que saber A quién usted Le cuenta Sus situaciones Porque hay gente Que quiere Que tú le grites No para ayudarte A superarlas Sino para hundirte Y destruirte Para tener algo Que decir de ti Incluso hay gente Que se confabula Para hacer cosas En tu contra Que tú nunca Te has imaginado A veces son gente Que tú nunca Ni lo has visto Ni le has dado la mano Ni has hablado con ellos Se inventan cualquier cosa Porque quieren gritar Quieren llamar la atención De algo Quieren llamar tu atención Quieren hacerlo contigo Y por el hecho De que nunca se han sentado A hablar contigo Y tú nunca Estás sentado a hablar Con ellos Bueno si yo grito De esta forma Voy a llamar su atención Entonces Moisés dijo No yo no le voy a gritar Aquí a ellos Yo me voy a quedar callado Porque si yo le grito A ellos me van a matar Yo le voy a gritar A la persona Que me puede solucionar El problema ¿Sabe qué es lo que Me llama la atención? Que la misma persona Que lo mandó a matar Fue la misma persona Que tuvo que mantenerlo O sea Lo mismo que hoy No creen en ti Lo mismo que piensan Que no te vas a superar Son lo mismo Que el día de mañana Te van a tener que ver En la televisión Te van a tener que escuchar En la radio Te van a tener que ver En tu empresa Te van a tener que ver Con un alfuncional Delante de la presencia De Dios Te van a tener que ver Predicando Te van a tener que ver Pastoreando Te van a tener que ver Organizando Te van a ver A lo de Dios Que Él te va a llevar Ellos mismos Darán el testimonio De quien tú eres Y quien tú eres Escúchalo Porque esos son Los planes de Dios Dios quiere Que aprendamos A conquistar Todo lo que Dios Dijo Se tiene que cumplir Dios No depende De una temporada Difícil De una persona Para cumplirle Con una palabra A veces hay gente Que le hace más caso A la depresión Y a los problemas Que han estado viviendo En su vida presente Que a todo lo que Dios dijo Que va a hacer con ellos Y déjeme decirle algo Eso es un grave error ¿Por qué? Porque lo que usted Atraviesa hoy No lo va a matar mañana ¿En qué sentido Pastor? En que ninguna Potestad de la tiniebla Puede hacer algo En la vida de usted Ni le va a hacer Nada a usted Va a poder Atacarlo Pero lamentablemente Para ellos Van a tener que Conservar su vida ¿Hello? Van a tener que Conservar tu vida Hay gente Hay gente que Podrá decir de ti Lo que le dé la gana Pero va a tener Que conservar tu vida Mi negra me dijo Una palabra ayer Y me dijo negro Hay gente que son Detrás de uno Como los escribas Y los fariseos En todas tus presentaciones Dicen que no te siguen Que no quieren saber de ti Pero a todas tus presentaciones Están dándole seguimiento ¿Cómo así? Son gente que dicen Que te aborrecen Son gente que no quieren Saber de ti Pero a todas tus publicaciones Le dan un like A todo lo que tú predicas Tú tienes un visto ¿Por qué? Porque lamentablemente Para ellos Son los nicodemos Que tarde o temprano Van a tener que decir Nadie puede hacer La cosa que tú haces Si Dios no está contigo Eso es una realidad ¡Hello! Tú le caes mal Tú no sirves para nada No vas a progresar No vas a echar para adelante ¡Hello! No tiene sentido tu vida Eres una persona así De esta forma De aquella forma Pero esa misma gente Que son los que hablan De esa forma Son las mismas Que siguen tus publicaciones ¡Hello! Aquellos que dicen No, es que no me cae bien Es que no me gusta Como él se ve Como ella se ve Como camina Como se viste Como habla Como se expresa Pero cuando tú te pones Algo elegante Que ellos creen Que esté elegante Le dan un like ¡Hello! ¿Por qué? Porque aunque ellos No quieran admitirlo Ellos quieren ser como tú Pero no podrán ser como tú Hasta que no le crean a Dios Como tú le has creído a Dios ¡Hello! Tienes que tener Tu propia identidad Ser propio Ser genuino Ser genuina Eso que hará diferente Ante los demás Tienes que creerte Todo lo que Dios Diga de ti Siempre y cuando Provenga de Dios La gente de conquista La gente de conquista No mira el problema Como una solución Sino que mira el problema Como un testimonio Ay padre Se hace un testimonio De un hombre Que estaba paralítico En sillas de ruedas Y estando en sus sillas De ruedas Fue una campaña Ver un predicador Predicando Cuando él llegó Escúcheme bien Cuando él llegó A la campaña El predicador Lo llamó Entre todos los paralíticos Y le dijo Ven que hoy quiero Orar por ti Para que Dios Te sane El tipo estaba En silla de ruedas Pero cuando llegó allá Que lo llevaron Que él fue empujándose Iban con él En la silla Él iba con un gran dolor De cabeza ¿Sabe algo? ¿Sabe lo que hizo El predicador? Le puso la mano En la cabeza Y le dijo Levántate en el nombre De Jesús Suelta la silla de ruedas Y camina Y él le dijo Oh no, no, no Yo no paseo Para que me salen De la parálisis Yo paseo Para que se me quite El dolor de cabeza Y el predicador Le dijo Pero y cómo Y por qué Y le dijo Porque que si yo Me levanto De la silla de ruedas Y el gobierno No me va a dar el cheque Así hay evangélicos Que cuando tú Quieres orar Para que Dios Le dé la solución Te dicen No es que yo lo amo No es que yo la amo Esa es mi casa Ojo Y se les olvida Que ese problema No es una solución Es un testimonio Que Dios quiere Que tú tengas Que se atribuya A tu vida presente A lo que tú mismo Has experimentado Para que cuando tú Degloses la palabra Del mensaje Que Dios Ha puesto En tus manos La gente Sea bendecida A través de lo que Dios está haciendo Contigo Alguien Dígame Alguien Dígame ¿Qué Dios Ha querido Hacer contigo Y tú le has dicho A Dios Señor No lo haga El rey Ezequías No sacarías Tiene 15 Años De vida Que se le otorgan Y se le alargan ¿Cuánto lo han leído? Isaías Le lleva la palabra Y dice Prepárate De tu casa Porque hoy vas a morir ¿Cuánto lo han leído? Sabe Lo que hizo el tipo Ezequías ¿Verdad? Se me va Se me va Perdóneme Se me va Estoy tan pendiente Con ese templo Que ya me voy Predicando ahí Escúchenme Sí En serio El tipo Está orando Hermano Jesús Dios le dice Prepárate Que te vas a morir ¿Quién se quiere morir aquí? Pues yo Si Dios me manda A buscar Voy tranquilo Que acaban Los viles Los problemas Regal con gente Las deudas Escúchame Y Dios le dice Era como la negra Me mirase Era como Y yo ¿Qué? Escúchame Y le dice Que vas a morir ¿Sabe lo que hace el tipo? Va adelante Dios Señor Yo he sido justo No es el tiempo De yo morirme Y Dios Y le dice Isaías Devuélvete Y dile que le voy A extender 15 años Más de vida ¿Te lo extendió Dios los 15 años De vida? ¿Si o no? Pero lo que Él nunca pensó Nunca calculó Nunca se dio cuenta Escucha esto Ricardo A este rey Él nunca se dio cuenta Ni asimiló Que Dios le quería evitar 15 años De sufrimiento Ojo Dios le quería evitar 15 años De sufrimiento Porque Dios No quería Que él viera Lo que sus hijos Iban a hacer mal Delante de Dios Oh no, no No me te entendí O sea Esos fueron Los peores 15 años De la vida De este hombre Porque tuvo que ver Todas Las aberraciones Que hicieron Sus hijos Ante la presencia De Dios Todo eso Él tuvo que vivirlo Más Dios Le quería evitar Todo ese dolor Hello O sea Hay gente Que Dios A veces Lo quiere mover De una casa Para otra Para que si viene Un gran huracán No tengan que vivir La experiencia De que se le vaya El techo O que se le frisen En la tubería Hay gente Que Dios Le quiere quitar Un carro Y dicen Ay señores Que es el carro Nuevo Que yo compré No yo lo voy Ya tuviste Te le dieron Al bumper Por ejemplo Un guarnalodo Como le llaman Como le llaman Aquí a eso Al fender Whatever Lo que sea Y hay un golpecito Pequeño En la esquina Del carro Y de repente El seguro Viene y te dice Deberíamos de cambiarlo Que es el carro Que a mi me gusta Mándalo arreglar mejor Lo que tú no sabías Era Que Dios te quería evitar Que en ese carro Se te fueran los frenos Y que tú terminaras Dando vueltas Un ejemplo Un ejemplo Pero Como se quieren Aferrar A lo que ellos quieren Dios le dice No hay ningún problema Si eso es lo que tú quieres Eso es lo que yo te voy a dar Porque eso fue lo que tú me pediste O sea Hay gente que tiene Lo que pidió Ay, 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 ay Pastor Diga Está serio esto Hay gente que tiene Lo que pidió No lo que Dios le quería dar Yo sé que hay gente Que va a pelear en su casa hoy Tú viste Pues yo estoy hablando por ti Y ahora te tengo a ti Y todo lo que yo quiero Y todo lo que yo quería Mira a Chemi Como mira a Jairo Escúchame Entonces Eso es lo que mucha gente No se ha dado cuenta Usted muchas veces Que no es lo que usted quiere Lo que usted pide Tú te orando por eso Yo te lo doy No hay problema Ahora Para allá resolver Tu problema Eso fue lo que tú me pediste Hello Es como nosotros los hombres Cuando vemos una mujer Y el hombre soltero En caso del hombre soltero Es una mujer muy elegante Que entra por la puerta De la iglesia Llega con una Biblia Se ve muy fina la tipa Y tú dices Wow Esa fue la que Dios me mandó Mírala como camina Es una ungida Cuando le vi los tacos Dicen chama Cuando le vi la falda Dicen chama Cuando le vi la bruja Dicen Y cuando la vi completa Dicen chama Aquí está mía Escúcheme Todo muy bien Todo muy fino Todo muy elegante Los primeros días Son amor Pastor Esa fue la que Dios Me mandó Pastor estaba orando Yo la vi en el altar Fluyendo Y lo toca a Dios A ellos solo Dicen Usted no siente La presencia de Dios Pastor No amigo Yo no siento nada Pastor Esa es la mía Y Dios tranquilo Mírete sin vergüenza Esa es la tuya Y dice Me voy a meter En un ayuno Que si Dios No me responde Yo le respondo a Él Hello Es que si Dios No me responde Yo le respondo a Él Porque esa es O es el que yo Quiero conquistar Pastor Usted no la vía Cuando llegó Corpulento Elegante Se le cayó el cabello Pero eso no es Una con peluca Tiene Ya hay tratamiento Para el cabello Pastor Ese es el mío Usted no ve Como ese tipo Viste como todo Un guerrero De Jehová Mi hija Mi hija Cuídate No, no Pastor Ese es el mío Usted no ve Que ese tipo Es un gran predicador O sea La tipa Es una gran predicadora Es un gran salmista Es una gran salmista Es un gran músico Es una gran levita Es el mío Pastor Y es mío 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 Y nadie me lo quita Y Dios dice Si nadie te lo quita Ya es tuyo Si tú dijiste Que el tuyo Es tuyo Primer mes Todo va bien Segundo mes Excelente Tercer mes Estás viviendo La luna de miel Ni te has casado Cuarto mes Todo va Uff Lo mejor Llegó el día De la boda Están todos los preparativos Te casaste Ese fue el tuyo ¿Verdad? Primer mes De la mudanza La semana Después de que llegaste De la luna de miel La tipa agarra los zapatos Y te los pone Arriba de la estufa Mi amor Pero esa es la estufa Ay negro Perdóname Que se me olvidó Que el closet Quedaba allá atrás Porque esa fue La que conquistaste En algunos casos En algunos Eso fue lo que conquistaste Negra Me voy a trabajar Primer mes De la mañana Mi amor Toma el cafecito Toma el pan Llévate esta comidita Llévate esto Lleva aquello Segundo mes Negra Voy a trabajar Ahí están los plátanos Levántate y espéralo Negra Tengo hambre Eso ya lo venden Recalentado Tú lo metes en el macro Y tres minutos Y te lo comes Amor Son las cuatro De la tarde Estoy llegando Sí, ven mi amor Que yo te mando A buscar una pizza Hay gente seria Aquí hoy Esa fue la que tú Conquistaste La que sí Negra Me duele la cabeza Ayúdame Arrácame la espalda Que me pica Mira yo te trajo Una manita Que la venden En 99 Son unos palitos Para que te rasque Porque después Se me dañan Las uñas Eso fue lo que tú Conquistaste Después se me dañan Las uñas Hello Cuando tú Vienes a ver A aquello Señor Este engendro Que tú me has dado Eh, 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 eh Eh, eh, eh Un minutito Yo no leí Ningún engendro Eso fue lo que usted pidió Negra Cuando tú me vas Una comida No, espera Que mami llegue Para que ella cocine Llama a los chinos Van transcurriendo Los días Hello Amor Ya llegué a la casa Mi comida Pero este Yo te dije Que eso tiene que estar Atrás de la tarde En punto Usted fue creada Para lavar Planchar Y cocinar Porque la mujer Sabia Edifica su casa Cocine Lave Y planche Trabaja También Para que me Mantenga A mí Pero que te pasa Son las cinco Va a trabajar Ay Me duele El cuerpo Es que ayer Yo salí Temprano Y me duele Es una fuerza Que lo de Pasaba Mentor Que me duele ¿Sabes lo que te dice A las seis de la mañana Amor Levántate Que tienes que ir a trabajar ¿Cómo fue negro? Que te levantes Que te tienes que ir a trabajar ¿Y tú qué vas a hacer? No, yo me quedo aquí en la casa A mí me televisión No te preocupes Cuando tú digas Todo va a estar en orden Hello ¿Sabes lo que te dice? Amor Tú no sabes Que yo iba caminando Estaba nevando Me resbalé Me caí Y se me dañó La espalda Me dio un golpe Y mentira Fue que se rascó Con la pared Y te llegó Con la ropa sucia Y me di tan duro Que no me puedo ni parar Pero tú sabes algo Morte Tengo una mejor noticia Que tú sabes Que papá y mamita Aman mucho Ellos van a venir Vivir con nosotros Nomás son dos años ¿Sabes lo que? Negro Pero es que tú ¿Y qué tú vas a hacer? No pero es que dos añitos Pasan de una vez Tú no puedes mantener A los tres ¿Sabes lo que? Tú eres una mujer valiente Pero eso lo pediste Tú ¿O te lo entregó Dios? ¿Lo pediste tú ¿O te lo entregó Dios? ¿Usted sabe que hay hombres Que están en pecado? Y es grave hermano Grave porque no quieren Responsabilidad Ni siquiera dar a su mujer Para que vaya al salón Esos tipos tienen que Reprenderlos Mujeres Reprendanlo No le dan ni pa' Allá al salón Reprendanlo Reprendanlo Pero no me mire En serio Tiene miedo No ve El negro no es así El negro no creo que sea así Escúchame Si no te da ni para ir Al salón Y tú eres su esposa Entonces pa' ¿Qué se casó contigo? Hay gente que va a lavar Con gusto hoy aquí Pues yo entiendo Que Bueno Padre mío La conquista y el matrimonio Imagínese Es como decirte Los dos trabajamos Pero él te dice Tú ganas más que yo Tú deberías de pagar 90% De la renta Yo pago el diezmo De la renta Yo pago el diez por ciento Y tú pagas el noventa A veces ni el noventa Ni el diez ¡Nada! Señor Toca el corazón A este hombre Porque le da un papitis Y una mamitis Y un agachitis Todos los claves En el bolsillo Agachado Y la pobre mujer Trabajando con una burra Llena y leña En la espalda Eso te lo dio Dios O lo pediste tú Pero levanten la mano Los hombres casados Aquí Vamos Vamos arriba Levanten la mano Levanten ¿Y qué fue? ¿Están solteros Ustedes allá atrás? Diga Yo no soy así Reprendo todo espíritu De machismo Dígalo Fuera de mi vida Dígalo conmigo Fuera de mi vida Fuera de mi cuerpo Sal de mi vago Hello Porque es la realidad Es la realidad Ya termino Es la realidad ¿Qué tienes que hacer? Yo hablaba con Juan Ese tema en estos días Saber cómo orar Me gustó la versión de Juan Que le digo Juan En la boda del seminio ¿Cuándo te casas? Me dio pastor A los 30 años Digo Juan Pero tú eres un muchacho elegante Porque a los 30 años Pastor Con esto que yo me gano Yo no quiero casarme así todavía Juan ponte de pie por favor Ponte de pie Yo no doy promoción A la gente mía Aquí sabe Pero escúcheme 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 Porque estos son los casos Que muchas veces En las iglesias Nadie quiere decirlo Que nosotros como pastores No Que todo hay que dejárselo a Dios Una parte se le deja a Dios Pero hay una parte Que es una realidad Y le digo Juan ¿Y cómo tiene que ser el gringo? Me dice No hay que buscarla Que trabaje Que más Que sea educada Que más Que sea bonita Que más Que predique Que cante Porque tú le quieres Metabologa Escúcheme Pedir y sostará Eso es bíblico Pedir y sostará Pero tienes que saber Qué le vas a pedir a Dios Y cómo le vas a pedir a Dios Si tú dices Yo quiero un ángel Te equivocaste Porque ya ángel He casado Pastor ángel Ya he casado O sea Yo quiero un ángel Hasta los ángeles Se equivocaron Usted no lo ha visto En la Biblia Se equivocaron Porque el único Perfecto Recto Justo Es Dios Perfecto En todo el sentido De la palabra Es Dios Es Dios Y el peor error Que tú puedes permitir Cuando quieres conquistar algo Es darle la autoridad A tu papá O a tu mamá Para que te dejen Elegir por ti Santo tan serio Gloria a Dios Ay padre Y no malinterprete El consejo De los padres Yo soy padre Tengo mis hijos El único consejo Que yo le puedo dar A mis hijos Es bueno Usted Ya que es adulto Un día Yo si veo algo Fuera de orden Les puedo decir Ten cuidado Cuídate Porque a veces Lo que un padre O una madre Considera Que es lo peor Para O viceversa Para una persona Es lo que más Excelente sale Porque Dios Digo yo prepárate Que te va a casar Con la mamá Y con el papá Y con los tres hermanos Pero ya Digo A ver los resultados Vaya a verlo Estás casado Y mudado Con el papá Con la mamá Y con los tres hermanos También tienes que Mantenerle los hijos A los hermanos Hello No ¿Por qué? Porque ella tenía Mamitis aguda Si su mamá No va conmigo Yo no me muevo La realidad Por cierto Le recomiendo Una película Se llama Mi suegra y yo En serio Se va a reír mucho Pero una realidad Lo que se ve ahí Así hay personas Y así las manos Son las mujeres Hay hombres Hay suegros Que son así O peor Pregúnteme ¿Por qué pastor? Porque la comida Que ella no le guarda Caliente al marido Tiene que guardársela Al papá del marido Siempre se queja En esta casa Nunca más en café Nunca hay nada de comer Pero mijo Eres visita ¿A qué llegaste? Son realidades De la vida Es lo que tú Le pides a Dios Hay cosas Que tú la escogiste No fue que Dios Te la dio Hay situaciones Que eres tú Quien la acoge No es que Dios Estuvo en ese propósito Es que tú dijiste Esto es lo que yo Quiero tener Esto es lo que yo Quiero ser Y Dios Como todo un caballero Te dice Ahí tiene lo que querías Es como el que ora Por el ministerio Señor yo quiero Que tú me uses Quiero que me levantes Quiero que me lleves Y me uses En dimensiones sobrenaturales Quiero ver milagros Tú quieres ver de todo Pero no te imaginas El proceso Que te va a llegar Por causa De esa situación No te lo imaginas Nunca pensaste En los levantamientos Que te iba a hacer El diablo Y los demonios Por servirle a Dios El que no quiere El problema Lamentablemente En su vida Todo lo que tiene que hacer Es desobedecer a Dios Pero prepárese Para lo que le viene Por esa desobediencia Ahora el que quiere ser Victorioso Y quiere ser una persona De excelencia Todo lo que tiene que hacer Es obedecer a Dios Y soportar Y resistir La prueba Esto El que le dijo usted Que el evangelio Era color de rosa Le mintió Le habló mentira El que le dijo En el evangelio No se sufre No se padece Le habló mentira Quiere ver la realidad Comienza a hacer algo Bueno o positivo Para el reino de los cielos Y te vas a dar cuenta Cuando pasan los días Que tú vas a decir Pero ni cuando Yo no era cristiano Me pasaban estas cosas Ni cuando Yo no era cristiana Me pasaban estas cosas Nada más Hice ponerme Y disponerme En mi corazón Buscar a Dios Y hoy en día Estoy enfrentando Situaciones Que nunca en mi vida Había enfrentado Pero te tengo Buenas noticias Conmigo Buenas noticias Eres un bienaventurado Porque la gente Que vituperada Que sufre Persecuciones Tarde o temprano Van a recibir Su recompensa De parte del Dios De los cielos En eso es que Tienes que meditar Dios siempre Ha tenido Planes de bendición Para con cada uno De nosotros Dios siempre Ha tenido planes De llevarnos A lugares Donde nosotros Podamos ser De bendición A otros Ahora Nuestra responsabilidad Si aceptamos Lo que Dios Tiene para nosotros O si nosotros Decidimos Escoger Lo que nosotros Pensamos Que es lo mejor Para nosotros Yo no puedo Culpar a Dios De lo que Dios No ha dicho Y tampoco Puedo culpar a Dios De lo que Dios De lo que Dios No ha hecho Por eso Cuando alguien Me dice Si usted me dio Que Dios Le dijo Que sí Lo que sea Yo Y fue a usted Dependiendo Claro está De que sea Lo que se trate Su vida personal Se me dice No que Dios Me dijo Que esto era así Que yo tenía Que hacer esto Uno Si Dios Se lo dijo Yo no me voy A imponer Ahí Y tampoco Voy a poner Mi mano Ahí Si usted dice Que Dios Se lo dijo A usted En eso No me voy A meter Yo tenía Un amigo Con esto Comienzo a ministrar Sea la gloria Por favor O un aleluya En el piano Lo que sea Yo tenía Un amigo Que en una ocasión Estábamos juntos Y me dijo Negro Me voy A mi ordinance Porque Dios Me habló Que me fuera Lo miré Y le dije Tú estás seguro Que Dios Te habló Eso Me dio Sí Dios Me habló Volví Le pregunté ¿Estás seguro Que Dios Te habló Eso Me dio Sí Dios Me habló Le dije Mira Si Dios No te habló Te va a ir mal Va a pasar Mucho trabajo Porque no fue Dios Que te habló Pero si Dios Te habló Te va a ir bien En todo el sentido De la palabra A los tres meses Me llamó Negro Me estoy volviendo Loco El tipo Que me ofreció El contrato Se desapareció Se me fue Con un dinero No tengo Donde vivir Llama a alguien Que tú Conozca Para que me Ayude Y yo me Pueda quedar En una casa Porque me Quedé En la calle Totalmente ¿Quién fue El responsable De eso? Él Porque Él dijo Que Dios Le habló Por eso Cuando usted Dice Dios Dice Dios Dijo Usted tiene Que tener Mucho cuidado Estar Estar Muy seguro Muy seguro Y pedirle A Dios Discernimiento De espíritu Bien suavecito Por favor Quiero que Les escuche Esto Y quiero que Todos me preten Atención Me ayudan Con los niños Por favor Escúcheme bien Quiero que Me preten Atención Usted tiene Que tener Mucho cuidado Cuando alguien Le dice Que Dios Le dijo Así sea Yo como Pastor Así sea Yo su propio Pastor Si le están Hablando En un tiempo Futuro Vaya Adelante De Dios Pregúntele Al Señor Padre Tú me Hablaste Si O no Dios Confirma Dios Confirma Yo no soy Ese tipo De persona Así dice El Señor Así dice Dios Yo no Ando Con esos Asuntos Y yo Yo amo Lo profético Y en unos Minutos Voy a orar Para que algo Fuerte Pase aquí Pero cuando La palabra Proviene De Dios Llega Una Confirmación A su Vida Incluso Hay una Reacción Por parte De la Presencia De Dios En usted Hello A mi Que Dios Dijo Que me Va a dar Casa Pero hace Tiempo Que Dios Me dijo Que me Va a dar Casa Que Dios Me va A dar Carro Dios Dijo Que me Va A dar Carro Dime Algo Que yo No Sepa O Dime Algo De Esperarlo De Parte De Algo Que me Cuando Dios Que me Está Hablando Pero no A todo Lo que Te dicen Que Dios Dijo Tiene Que decirle Amén No Por eso Hay gente Que termina Confundida Y haciendo Disparate Y cosas Que no Deben De hacer Tiene Usted Tiene Todo el Derecho De examinar Los espíritus Eso es Bíblico Eso es Bíblico No importa Quien sea Y Dios Le va A confirmar Yo Yo he visto De todo En este Camino Yo sé Lo que Le estoy Hablando Usted Ore Yo Amo Lo Profético No hay Mejor Palabra Que la Palabra Profética Perfecto Ok En ese Sentido Pero para Eso También Está La Biblia La Biblia Habla De que No se Le puede Hacer Más Ni A Los Profetas Eso Lo Dice La Biblia Pero Usted Tiene Todo El Derecho De Preguntar A Dios Si usted Tiene Duda En algo Usted No puede Irse Al origero A tomar Decisiones O hacer Cosas Que Supuestamente Dios Le dijo A usted Que haga Hello A mí A mí Hace poco Me escribió Un Tipo Y me Dijo Dios Me Dijo Que Tú No Deberías Estar Pastoreando Que Tú Tienes Que Volver A ser Evangelista Que Dios Le dijo Digo Yo Pero Ven Acá ¿Cuántas Boques Que Tú Tienes? Yo Yo soy Un Ignorante Yo No Sé Nada De Esto Yo No Conozco Al Espíritu Santo Yo No Oro Yo No Ayuno Yo Busco Presencia De Dios Para Que Dios Me Hable Que Dios Le Dijo Entonces Y Tú Qué Y Tu Relación Con Dios Qué O Acaso Dios Nada Má Le Habla A Él O A Ella Porque Se Ha De Renombre A Dios No Te Habla Usted Tiene Que Pedirle Confirmación A Dios Hermano Que Si Si Que Si A Todo Si Y Se Lo Voy a Decir Claro En Ocasión Yo Estaba Bien Jovencito Estábamos En Una Iglesia Llegó Un Tipo Y Montó Tres Cubos Hermano Tres Cubos Y Esos De Cinco Galones De Pintura Cubeta Le Llamamos Al Caribe Re Envases Jesús Oye Esto Y El Tipo Llegó Y Dijo Que Dios Le Ha Dicho Que Todo El Mundo Tenía Que Darle Los Reloj Las Cadenas Los Anillos Los Títulos De Los Carros Los Títulos De La Casa No Ese Tipo Se Fue De Xomano Escúchame El Tipo Cuando Fueron A chequear Había Gente Que Al Otro Día Llevó Todas Esas Cosas Títulos De Casa Dieron Hermano Eso Fue En El Año 2002 Fue Terrible Aquí En Union City Terrible Carlos La Gente Iba Que Venga Decímelo A Mí Yo Le Voy Decidió Déjame Orar Espérate Que Dios También Tiene Que Hablar A Mí Pero Cuando Llegaron A Darse Cuenta Una Hermana Cuando Yo Le Dije Mira Yo Me Voy De Aquí Le Dije Yo Creo En La Honra Yo Creo En Honrar Un Hombre De Dios Le Dije Pero Esto Es Un Abuso Se Lo Bien Claro Yo No Creo Que Dios A Una Persona Que Este Trabajando Toda Su Vida Y No Tenga Nada Le Va Quitar Todo Así Por Así Sin Dios Tener Una Respuesta A Esa Persona Puede Que Se Del Caso Como La Viuda De Zarepta Perfecto Yo Entiendo Eso Eso Puede Suceder Pero Dios No Anda Abusando De Nadie Dios No Anda Quitándole A Nadie Sus Cosas Por Quitársela Y Si En Un Momento Dado Dios Te Dice Que Te Despoje De Algo Es Porque Él Tiene Que Tener Algo Que Te Va Dar Mucho Más Grande Que Si Los Resultados Tienen Que Verse Yo ¿Me Entiendes? Yo Creo En Todo Eso Perfecto Pero Yo No Creo Que Imagínese Que Yo Venga Aquí Donde Usted Mire Deme Todos Los Títulos De De Justicia De Dios Que El Evangelio No Se Usa Para Beneficio Propio Yo Entiendo Que Dios Te Bendice Te Prospera Eso Lo Hace Dios Y Dios Te Va A Llevar De Lo Mejor A Lo Excelente Eso Es Verdad Eso Lo De Ahí Un Día Me Dijo Un Tipo Usted Lo Que Predica Prosperidad No Yo Le Predico A Mi Iglesia Para Que La Iglesia Mía Se Levante Y Se De Bien En La Sociedad Le Dije Y Le Enseño La Causa Del Pecado Tiene Su Consecuencia Que El Camino Para Llegar Al Cero Jesucristo Pero Yo No Puedo Convalidar Más A Los De Modo Y Las Inctitudes De La Carne Que A La Gloria Del Cristo Vivo Que Murió En Una Cruz del Calvario Y Que Resucitó Pero Usted Tiene Que Tener Cuidado Con Todo Eso Y Cuando Nosotros Vimos Aquello Hermanos A Mí Están Me Sacan De La Iglesia Sáquelo Dijo La Tipa Digo Está Bien Yo Me Voy No Te Preocupe Le Dije El Corredero Que Se Va Aquí En Un Mes Y Me Fui Por Ahí Al Mes Había Un Ligo Aquí En Union City Por Todos Lados Gente Peleando Quejándose Que Perderon Su Casa Que Perderon Su Carro Que Perderon Eso Que Perderon Aquello Que Se Sentían Mal Y Mira Que Él No Dijo No Yo No Dije Nada Lo Que Pasó Fue La Falta De Visión De Ustedes La Falta De Visión Cuando Dios Quiere Hacer Algo Dios Lo Hace Es Muy Diferente A Usted Decir Vamos A Comprometernos Para Hacer Algo Para Dios Y Que Se Haga Que Se Cumpla Lo Que Se Dice Que Se Va Hacer Muy Diferente Eso Es Muy Diferente Al Que Alguien Venga Abusar De Uno De Ustedes Aquí Hay De Aquel Que Yo Encuentro En Este Altar Hacer Una Cosa Así Porque Le Doy Una Reprendida Que Se Le Ponen Las Orejas Como Un Burro Si Hermano Porque Porque Usted Tiene Que Tener Descendimiento De Espíritu Con Esto Termino Es Como La Gente Están Aquí Están Allá Usted Se Congregue En Una Iglesia Usted Se Sujeta Usted Se Somete Usted No Puede Andar Por Ahí Como Le De La Gana Yo Voy A Iglesia Voy A Aquella Voy A Eso Es Un Desorden No Se Hace Usted Se Congregue En Un Lugar Usted Se Congregue En Un Lugar Y Punto Ahora Si Usted Está Visitar Una Iglesia Para Congregarse Ahí Es Otra Cosa Pero Usted No Puede Tener Su Pastor Usted Quiere Estar Metido Aquí Allá Aquí Allá Y Que Nadie Sabe Dónde Está Usted Vaya Alguien Dice Una Palabra Errónea O Se Manifiesta Algo Extraño Y Viene Usted Ya Para Con Ese Problema Pensando Que Yo Se Lo Voy A Resolver Si Dios Me Reve Tiene Que Someterse Y Sujetarse A Una Autoridad A Una Autoridad Usted No Puede En El Evangelio Actuar Como Le De La Gana Me Muevo Acá Me Muevo Allá Entonces Usted Es Oveja Es Cabra O Es Conejo Eso Está Mal Gente Que Brinca Aquí Que Brinca Allá Están En Esta Iglesia Están Aquel Están Aquella Están Esta De ¿De quién Muchos Somos Transicionados Pero No Puede Ser Que Usted En Seis Mese Ande A Diez Iglesia Óyeme Que La Oscura Es En Seis Meses Está Con Diez Pastores Diferente Y Los Diez Pastores Tienen Problemas Y Están Mal Y Tú Estás Bien Esto No Le Gusta A La Gente Que Se Le Diga Yo Sé Que No Me A Comentar Mal Ahora M Quizá Está Mal Porque Si Esa Persona Ministra Algo Fuera Del Orden De Dios Eso Va A Afectar Su Vida Espiritual Lo Hace Y Usted Por Eso Que Tiene Que Ser Cuidadoso Y Cuidadosa Es Como Cuando Viene Fulano De Tal Gloria Dios Que Dios Lo Bendiga Viene Que Dios Lo Use Y Que Dios Lo Bendiga Ahora Yo Me Doy Cuenta Que Usted Me Falta Que A La Iglesia Un Día De Servicio Para Irse A Otro Lugar Sin El Permiso Mío Como Pastor Y Prepárese Que Esa Oración Yo Se la Hago A Dios Resuelve Tu Dios Porque Porque Si Dios Libre Pasa Cualquier Cosa Afectada Es Usted Y Yo También Porque El Pastor Es Afectado Porque A mí Me va A doler Como Pastor Lo Que Usted Le Pase Me Va A doler A veces La gente Nos ve A nosotros Fuerte Dicen Ellos No Sienten Ellos No Les Pasan Nada Aquí Hay Gente Que Si Me Ha Visto Llorar En silencio Jesús Me Ha Visto Llorar ¿Qué Puedo Decir? Leiner Me Ha Visto Llorar Hermana Alexander Me Ha Visto Llorar Marisol No Está Aquí También Y Me Ha Visto Llorar Muchos Me Han Visto Llorar Muchos Aquí Me Han Visto Llorar Edwin Me Han Visto Llorar Por Cosas Que Pasan En La Iglesia Y Yo No Vengo Aquí De Todo Todo Hermano No Tengo Que Aguantar Aguantar Le Digo La Verdad Cuando Yo Veo Que Pasan Una Semana O Do Y Veo Que Hay Miembros Que No Vienen Me Preocupo Y Le Pido Perdón Públicamente A la Iglesia Entera Y A Los Que Están Viendome Que Son Hijos De La Casa Le Voy A Si Le Pido Perdón Porque Yo Si He Asignado Gente Para Que Los Llamen Cuando Yo No Estoy Aquí Y Asignado Personas Para Que Llamen A Las Visitas Cuando Yo No Estoy Aquí Y Aún Estando Yo Aquí Y No Lo Han Hecho No Han Hecho No Han Hecho Su Trabajo Y Créame O No De Verdad Yo Le Pido Perdón Como Pastor Porque Yo Entiendo Que Usted Quiere Sentirse En Familia Usted Por Imagínese Si Aquí Vienen A 200 Personas Imagínese Yo 24 Hora Con 200 Gente Aló Dios Te Bendiga Entonces Tengo A Samuel Samuel Diciéndome Papi Tú Me Prometiste Una Batería No Me Has Comprado Y Tengo Otro Diciéndome Ay Pastor Por Mí Que Me Duele La Cabeza Porque Anoche Me Movieron Los Platos En La Cocina Al Atras De La Mañana Entender Porque Yo También Llevo Una Vida Normal Como La De Ustedes Fuera Del Altar Pero A 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 No Lo Vengo En La Iglesia Tomo El Teléfono Fulano Dios Le Bendiga A Cuánto Le Han Pasado Aquí Hijo De La Casa Que Yo Tenga Su Número Personal Levante La mano A Ninguno Yo No Le Tenta Día Día Un Ejemplo Sin Venirme A La Iglesia Y Yo Me Voy A Quedar Tranquilo Sin Yo Saber Que Fue Lo Que Le Pasó A Alguien Le Voy A Preguntar Tú Lado Con Fulano Dar Una Llamadita Para Eso Se Puso Aquí Un Teléfono En La Oficina La Iglesia Hay Secretaría De Die De La Mañana Cinco De La Tarde La Hay Ya La Hay Y La Hubo También No Hay Cosas A Las Cuales Lamentablemente Yo No Soy Responsable Yo De Ego Porque No Soy Todólogo Yo No Soy Moisés Yo De Ego Y Usted Tiene Que Aprender Eso Y Por Eso Le Dije Que Le Pido Perdón A Todos Porque Usted Yo Como Pastor Me Preocupo Créame Cuando Yo Sé Que Alguien Está Pasando A veces Yo No Hablo Voy A Orar Señor Que Pasa Que Le Pasa Fulano De Tal Que Le Pasa Fulana De Tal Ahora Hay Gente Que Tú Te Cansa Algunos Se Cansan Es La Versión Que Se Usa Tú Te Cansas De Aconsejar No Escuchan Consejo Pero Como Pastor Siempre Tengo Que Dar El Buen Consejo Busca Dios Acércate A Dios Cuando Llega Un Predicador De Afuera Eso Está Mal Usted Tiene Que Honrar La Unción Yo Ruego A Dios Algún Día Poder Llamen Por Lo Mundo El 80% De Usted A Una Campaña Conmigo Fuera De Aquí Dígame ¿Quién No Se Ha Sentido Así Porque Yo Sé Lo Que Es Eso Y Créame Que Yo Estoy Orando A Dios Para Que El Día De Mañana Que Nos Mudemos De Este Lugar Tener Por Lo Menos Una Secretaria Si No Tres Tener Gente Que Puede Consejería Familiar Matrimonial Para Sus Hijos Para Su Familia Gente Que Se Preparen Dios Y Cuando Usted Tenga Una Necesidad Usted No Tiene Que Ir A Un Psicólogo Que No Es Cristiano O Un Psiquiatra Para Que Atienda A Sus Hijo Un Consejero Que No Tiene Nada De Temor De Dios No Que Usted Vaya Donde Gente Que Tiene Fundamento Bíblico Denle Un Aplauso Al Señor Levante Su Mano Al Cielo Aleluya Levante Las Manos Dígale Aleluya Reino Es Tu Poderoso Dios Aleluya Aleluya Ese Cándal Abra Cándal Abra Santo Dile Santo El Poderoso Digno 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 Eres Tú Tú Eres Santo Santo Que Ella Tiene Lupus Hace Cuánto Tiempo Desde 94 Desde 94 Diagnosticaron Lupus O sea Que No Puedes Caminar Bien Por Lo Que Veo La Tienen Que Sostener Seis Meses En Coma Un Catarro Que Le Dio De Neumonía A Causa De Eso Tuvieron Que Ponerle Diálisis Llevar Para Un Año Con Diálisis A Causa De Esos Seis Meses En Coma Tuvo Una Ulcera Que Le Llegaba Al Hueso La Tuvieron Estubada Por La Garganta Tenía Tubo Para Comer Por Todos Lados Me Hablaron Para Desconectarla Yo hablé Con El Señor Yo le Dije No Yo Voy a Esperarme Más A Los Dos Días Ella Desconectó O sea Que Eres Un Milagro Andante Ella Llegó A René Carden Y Un Día Ella Dijo ¿Por Que Tú Me Tienes Así Dime Su Mano A Ella ¿Por Que Tú Me Tienes Así ¿Por Que Tú Me Tienes Con Este Dolor ¿Por Tanto Sufrimiento Y Ella Sintió Que Alguien La Abrazó Y Se Se Levantó Sola Y De ahí Para Acá Ella Empezó A Mejor A Caminar Dejo Un Párpel Se Levantó De la cama Y aquí está No Tú Déjenme Dar Un abrazo Tú Eres Santo Levanta La Mano Al Cielo Siento La Unción Del Espíritu Santo Poderoso Poderoso Y Digno Eres Tú Eres Tere Broca Tú Eres Al Palabro La Cana La Ur Tua Cana Cari Amara Cucu Emos Dejo Palabra Y Digno 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 Siento Siento Digno Eres Tú Siento 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 Eres Tú Tú Eres Siento Siento grito Siento Dámela aquí Dámela aquí Cuidado, ayúdame Una salta a la bacalla Dejame ir ahí Vindo, vindo, vindo No te preocupes Dejame ir ahí Tú eres Santo Levanta la mano al Señor y la salida El Señor El Señor Poderoso Poderoso El Señor Suéltala 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 Santo Dile El Señor Poderoso Reprendo todo eso No te preocupes Que hubieras por liberación hoy Sienta No te preocupes Luda Calla Volta Ya calla Reprendo todo espíritu de muerte Todo espíritu de muerte Suéltate cuerpo Ahora en el nombre de Jesús Fuera 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 Ordeno Ordeno a todo espíritu canceroso Suelta este cuerpo ahora espíritu de enfermedad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Toda maldición generacional Es reprendida ahora en el nombre de Jesús Es atado y echado fuera Todo espíritu de muerte Todo espíritu de muerte se va ahora en el nombre poderoso de Jesús De Nazaret Eres libre por el poder de la palabra Eres libre en el nombre de Jesús Eres libre ahora Cuán grande es Dios Cántale Cántale Cuán grande Tú eres Dios Y todos Y todos lo verán Cuán grande Cuán grande De Dios Cuán grande Cántale 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 ¡Suscríbete al canal! Todo espíritu de suicidio, con silencio de la tormenta. ¡Suéltala ahora! ¡Sal por tierra! ¡Tira un grito y sale ahora! ¡Suéltala! ¡Suéltala! En el nombre de Jesús, todo demonio que se esconde en los cuerpos se va ahora. ¡ كان! ¡Suéltala ahora! ¡Suéltala ahora! ¡Suéltalo ahora! ¡Suéltala ahora! ¡Suéltala ahora! Y ahora estáis inviante al ser de vida. ¡Suéltala ahora tolo! ¡Fuera! 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 ¡Cántale! ¡Cántale! ¡Fuera! ¡Y todos! ¡Y todos! ¡Fuera! 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 ¡Levanta la mano al cielo y vi conmigo! Mi corazón Vamos, estamos aquí en octubre Y deseador a Dios En el 2017 podemos decirle a Dios Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón Mi corazón De toda la vida Señor Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón Mi corazón Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él En el nombre de Jesús Y ordeno a todo Espíritu que se esconde en los cuerpos Que salga ahora Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Sigue adorando cuán grande es Cuán grande es Él 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 Mi corazón Mi corazón Cuán grande es Él Cuán grande es Él Eso viene para ella Todo ataque de enfermedad Que se haya levantado en contra de ella Y de los suyos Tú estabiliza todo Dios En el nombre de Jesús Y de los suyos de Nazaret Míreme Cuán grande es Dios Deje cortar para caminar Ella puede hablar bien Ok A ver Vuelta ahí por favor Prate de hacer lo que antes no podía hacer Vuelta ahí por favor Y de los suyos de Nazaret Haga así conmigo Haga así conmigo Haga así conmigo Haga así conmigo Y de los suyos de Nazaret 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 Y todos Cuenta la mano Cuenta la mano Canta Canta Cuenta el reto Cuenta la mano A ella. A acá. A usted aquí. Cuántate. Levanta la boca. Escucha la palabra en mi espíritu matriz nueva. Tantinuada para el cumplimiento de una promesa que hay para tu vientre. O la vas a la cuerda. Veo que Dios pueda. Veo que Dios pueda. Veo que Dios pueda. Dios mío. No, 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 no. Es Dios que no puede cantar. Es Dios. Dice Dios, 2018 es el año del cumplimiento. De una palabra que se te dio hace cinco años atrás. Es el cumplimiento de algo que Dios hace contigo. Y yo veo una matriz nueva y va una limpieza en tu vientre. Una limpieza en tu vientre. ¿Por qué mucho has esperado para este día? Dice el Señor. Y llegaron con dificultad hoy aquí. Pero hay una palabra. Que hoy retoma vida. A la cuenta de tres te entran en una sala de cirugía y comienzan a ponerte todo en juego. Uno. Dos. Tres. Vas a sentir que se te duerme el cuerpo. En el nombre de Jesús. Levanta la mano del cielo y di conmigo cuán grande. Y cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y 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 cuán grande es Dios. Dios hace milagros Y hay un momento De un milagro que se toma en el momento Y no se deja ir Que es chavo Pero aquí hay una mujer Que uno de sus senos tiene un problema En la parte de abajo Y de tiempo en tiempo siente que Siente dolor y hasta que se le pone Como negro debajo del seno A veces se siente como Si tuviera una masa Llega el momento que vos tratas un líquido Extraño del seno Y le dan dolores en ese seno Yo quiero orar ahora Yo voy a contar Tres para orar por ti Con este milagro Voy a contar Tres Una vez que yo diga ya Uno que el milagro es hoy Dos Voy a orar Uno Que el milagro es hoy Hoy Dos No lo voy a hacer nuevamente Usted Le pueden pasar cosas Perdón ¿Quién es? Ella Venga Pero Oye su hija Ya entendí Wow Ven acá No se preocupe Yo siempre he enseñado Que lo fuerte es la palabra profética No tengo que ver Si no lo quiera recibe Pero la persona que yo hablo Está aquí Allá la opera Tú puedes llamarme a tu hija por teléfono Dámala Márcale A esta persona que está aquí Yo le doy 60 segundos Para que venga Luego que yo de esta oración No me diga Era yo Pastor Me dio vergüenza Y me sentí apenado Apenada Porque es una sola vez El milagro es para usted Para usted Rápido ya que me llame a su hija Mami A usted Mami 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 Yo quiero orar Por esta mujer Mami 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 Tiempo Llamándote Vente De aquí Vente Mami Levanta tus manos Mami En el nombre de Jesús Recibe sanidad Todo problema en tus senos Desaparece Ahora en tu cuerpo Eres operada Yo nunca en mi vida Había orado por mi madre Por un milagro Miren Mirenme señorita Que tiempo lleva con esa condición Ok Una masa Me ayuda al médico No te preocupes Yo no hablé de doctor Yo voy a hablar de que Dios te sana Oye Eso fue lo que yo vi Cártelo Tranquila Tranquila No lo dejala Me Miren Unanças Que eres Dios y antes de encontrar Que eres Dios y todos lo verán Cuadra, que eres Dios Cuadra, que eres Dios Como lo pudieras definir que tan grande Una masa Ok, dame tu mano por favor Venga su mano esa acá iglesia En el nombre de Jesús Toda masa desaparece de tu cuerpo Toda masa se va ahora y desaparece Todo quiste, todo fibroma desaparece hoy Y ahora mismo en el nombre de Jesús Ven acá Teresa, la camina Vamos allá Diga conmigo Declaramos En el nombre de Jesús Sanidad Sobre este cuerpo Declaramos En el nombre de Jesús Sanidad Sobre este cuerpo Ahora Gracias Señor Jesús Que en mi manto Él mismo Cúbranla En unos minutos le aviso Para que la cubra Está pendiente Tu hija está acá Dios le bendiga Hello 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 No habla No está pendiente Pero no habla No quiero que ya me conteste Quiero escucharla Dori se llama Dori Dios te bendiga Dori cree en los milagros Hey Dori yo quiero que te ponga las manos Donde tiene el problema ¿Cuánto creen que cuando llores Donde está Dori El poder de Dios Llega a sobrevivir a sanos Dori Si tienes el chance Ponte la mano Donde tengas el problema ¿Hace cuánto la operaron? Un año Ok Padre en el nombre de Jesús Yo tengo esta persona en línea No la conozco No sé dónde está Tú si la conoces Te pido Señor Que tú pongas tu mano sanadora Ahora sobre ella Que te lleves toda enfermedad En el nombre de Jesús Toda célula cancerina Toda enfermedad desaparece Todo dolor Todo dolor Padre Dios mío Que cuando ella se toca Siente que le sale el líquido Y que tiene ese problema Declaro en el nombre de Jesús Sanidad divina Declaro en el nombre de Jesús De Nazaret Que el Espíritu de Dios Toca tu cuerpo Ahora Dori Y que eres sana De toda enfermedad Por el poder de la palabra Declaro en el nombre De Jesús De Nazaret Que la presencia De Dios Entra al lugar Donde tú estés En este momento Y te declaro sana Declaro que cuando termine Esta oración Y justamente En cinco minutos Te llame para atrás Has de tener un testimonio En el nombre de Jesús De Nazaret Te declaro sana Por el poder de la palabra Amén Y amén Cuántate es Dios Y todo sufrir A la 345 Le llama para atrás 345 Cuántate es Dios Cuántate es Dios Cuántate es Dios La tele Cuántate es Dios Que se busque la masa Cuántate es Dios Cuántate es Dios Mi corazón En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De Nazaret En el nombre de Jesús Se disuelve toda masa De tu cuerpo Pues desaparece Desaparece hoy Aquí en el nombre de Jesús ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Eres sana Eres sana En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Eres sana En el nombre de Jesús Eres sana Cuántate es Dios mi corazón me preocupa que esto es en público que es vivo en toda la canción cuagrandecer 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 mi corazón me preocupa que esto es en público en toda la canción cuagrandecer cuagrande cuagrandecer 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 si extienda su mano al frente lo más que usted pueda todo el que tenga este problema esa condición en su espalda y si usted nota que una de estas personas tiene una mano más corta que otra tráigala tráigalo aquí que yo quiero verlo entienda su mano al frente y cuagrande y cuagrandecer si usted se da cuenta que alguien que esté al lado suyo y cuagrandecer y cuagrandecer y cuagrandecer cuagrandecer si alguien que esté al lado suyo cuagrandecer Carlos sube aquí Aleluya Míreme ¿Qué tiene? ¿Qué usted tiene? No puedo ni trabajar Yo limpio casa pero ya no puedo Porque me duele mucho y el pie Y tiene mucho dolor ¿Qué no puede hacer por el dolor? ¿No puede agacharse? O sea que si usted se agacha le duele Le duele mucho No puede caminar mucho Tiene los pies bien hinchados Sí, es notorio ya Trate de extender sus manos hacia adelante Lo más que usted pueda Sí, venga Póngase de este lado Venga, no se preocupen Aquí veo una ¿Me duele mucho? Parece derechita Bájale las manos No se preocupen Le duele mucho No se preocupen Es que en la de Tienda su mano Ahí está bien No se preocupen Él ahí Que lo que tiene ahí de mal Se ve ¿Verdad que sí? Pero en el nombre de Jesús Yo declaro que esa mano Comienza a crecer ahora Tranquila Y comienza a crecer Ahora mismo Su mano izquierda En el nombre de Jesús Más Para la izquierda Crece más 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 Un poquito más Un poquito más Ahí está bien En el nombre de Jesús Todo dolor Necesito dos damas Un hierro aquí Todo dolor Solo dos Está bien En el nombre de Jesús Sale de este cuerpo Y eres Sama Que ya Negro ven acá En el nombre de Jesús O Dios En el nombre de Jesús Declaro sanidad Sobre tu cielo Y declaro en el nombre de Jesús Señor Que un género de lenguas Vendrá sobre él En una forma especial Declaro que todo dolor En su espalda Se va hoy Todo discuerneado Y dislocado Es sanado ahora En el nombre poderoso De Jesús Declaro una sanidad Instantánea Sobre la vida de él En el nombre poderoso De Jesús Declaro sanidad En el nombre de Jesús Sano por el poder de la palabra Sano de toda dolencia En el nombre de Jesús Todo dolor desaparece Desde ahora y para siempre Gracias Señor Porque tú lo has hecho Amén Y amén Cuán grande es el nombre de Jesús ¿Cuán que tiene la niña? Y cuán grande es Y conmigo Que ella tiene Tiene la rodilla ¿Cuál de las dos? Ahí hay problema De un pie corto La La Mira mamá En las rodillas Si Alguien deme un mantito Un manto Problema Hay gente Quizá no va a entender esto Pero Dios hace milagros Gloria a Dios Carlos Levanta Levanta la Mami Te van a levantar Necesito a alguien Están aquí conmigo Deme aquí por favor Negra Bravo Mira el problema Que tenía tu hija Tu familia está aquí ¿Verdad? Gente la que te acompaña Ok Cámara Televisión allá ¿Verdad? Esto es en vivo hermano Mira como señal De que tú serás Una adoradora Te gustan las aves Del cielo En el nombre de Jesús Corazón Entonará Pero alguien Levanta la mano Y alaba la gloria De Dios aquí hoy día Es más grande Agrandecer 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 Mi corazón Dios hace milagros De toda la Agrandecer Agrandecer En el nombre de Jesús Eres sanada De toda dolencia En tu cuerpo Y sanada De tus rodillas Ahora En el nombre de Jesús Mi corazón En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Lo que le gustaba Esa vida Lo hacían Póngase de pie Unos minutos Ella no Ok Ella es la que no puede caminar Casi No sabe para donde caminar Ahora Después de que no puede caminar Mira no se agachaba Y se está agachando Ya no se ha dado cuenta Como está Me pasa eso por favor Pásamelo La que no puede agacharse Pásamelo Alguien levanta la mano Y alame la gloria La vea Agrandecer Dios me la bendiga Mi corazón Redorará En el nombre de Jesús Agrandecer Agrandecer En el nombre Llame a su hija Y pregúntele ¿Qué pasó? En el nombre de Jesús Toda dolencia Desaparece De sus cuerpos En el nombre de Jesús Todo problema En la espalda Desaparece Ahora En el nombre de Jesús Mi corazón Sanos En el nombre de Jesús Mija Oré por ti Hace unos minutos Llegaste con una masa En el seno ¿Verdad? Correcto ¿Qué pasó? Ven acá ¿Qué pasó con la masa Que tenías en el seno? No la tienes Amén Mi corazón En toda De toda la nación Agrandecer 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 Hicimos una llamada Por un teléfono Ven acá ¿Qué pasó con tu? Corre Ven, ven, ven Yo quiero saber ¿Qué ha pasado? Dios es quien hace Los milagros Estamos orando Por su hija Desde acá ¿Qué ha pasado con ella? Ay, santo Dios ¿Qué pasa con Kiara Mientras ella está? ¿Qué tienes, mija? ¿Los pies? ¿Hace cuánto? Tiene tus manos Tiene tus manos hacia el frente Tiene lo más que tú puedas No te preocupes Problema en tus manos Problema en tus manos Tiene una mano corta, mija ¿De cuál pie tú tienes problemas? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con Dios? Cierra los pies Mírame Extiende tus manos al frente Déjala Eso es algo muy sencillo Eso no es nada El Dios hacer un milagro No es nada En el nombre de Jesús Oh Señor Endereza sus manos Te lo ruego Dios Endereza sus pies Mi corazón Endorará canción Y en el nombre de Jesús Aleluya 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 Cúbremela rápido Necesito a la iglesia en comunión En el nombre de Jesús Todo ataque que se levante contra las vidas en ese lugar Es reprendido Declaro en el nombre de Jesús estabilidad Sobre la vida de cada uno de ustedes Aleluya Aleluya En el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios Guarda esta juventud, oh Señor Escóndelos en el hueco de tu mano Protégelos, oh Dios Y a los cambios que tienes que hacer en la vida de ellos Para gloria de tu santo nombre Te presento Dios Cada persona en la casa Te pido que los guarde, los bendiga Y que seas tú sobre ellos Te presento aquí ahora a tu hija Dios Su hija, su familia Guárdala en todo lo que ella vaya a emprender Tú le darás la victoria, oh Dios Para que ella siga adelante Señor Solamente tú y ella, oh Dios Saben por lo que ella pasa en el silencio Las lágrimas que ella derrama Como ha querido la depresión egoviarla Señor Las veces que ella ha anhelado tener a su madre a su lado Donde ella ha escribido A un silencio donde nadie la ve Las veces, oh Dios Que ella se sienta A ver fotos y a recordar Las veces que ella ha dicho Me hubiese preferido quedarme donde yo estaba Si me hubiese imaginado todo esto Pero tú le darás la victoria, oh Señor En el nombre de Jesús Un aplauso a Dios Ahí donde está Póngase la mano Que tenga cualquier condición ¿Qué? Katy, tú tenías eso Todos estos años Todo este tiempo en esta iglesia Ven acá, sube aquí Déjame ver Aleluya ¿Están seguros de eso? ¿La chequearon? Ay, santo, sí Deja tu mano, ay, negra Leiner, mira eso Aleluya Oiga, me diga Dios Es un Dios de milagro Póngase de pie un minuto Hermano, el que pueda Ya nos vamos En el nombre de Jesús Mano derecha crece ahora Más Más Te ordeno en el nombre de Jesús Que sigas creciendo Y eres libre Aleluya Gracias por ver el video.